El tesoro escondido Un encuentro con Dios en tu juventud Te quiero enviar un caluroso abrazo a ti que siempre estás listo para tener un encuentro con tu Salvador Hoy es 6 de septiembre y el título de nuestra devoción matinal para hoy es La falacia de lo natural Busquemos juntos Juan capítulo 3 versículos 6 y 7 Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo Los criterios de salud mental suelen ser estadísticos Se toman ciertas características de la media de la población Y lo que se aleje de estos criterios sociológicos de salud mental Se considera enfermo Mientras que la salud mental estaría definida por el acercamiento a estos criterios De esta manera el hombre es la medida del hombre Sin embargo, como creyentes para saber cuál es el hombre ideal Cuál es el criterio para la salud y la enfermedad Y del bien y el mal Debemos recurrir al plano original de Dios para la raza humana La imagen y semejanza con Dios Como también tener en cuenta el cambio producido en nuestra naturaleza Por la intromisión del pecado en el plan ideal de Dios Lo que se aleje de este criterio es enfermo Por más que este concepto hiera el narcisismo humano Las teorías humanistas sobre la naturaleza humana son halagüeñas para nuestro ego Pero la tal mentada teoría de que ciertas conductas son legítimas porque son naturales Porque surgen espontáneamente del núcleo de nuestra naturaleza Porque son lo que uno siente Y que hay que hacerle caso al corazón que nunca se equivoca Fallan en la base del concepto Hoy por hoy lo natural en el hombre está corrompido por el mal Por el pecado y no es confiable como criterio último para gobernar nuestra conducta Y para decidir que es sano y que es enfermo Por eso la palabra de Dios nos advierte Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? De ahí que nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto de reflexión para hoy Nos diga que la gran necesidad que tiene el ser humano incluso para su salud mental Ya que como señalamos anteriormente no podemos separar lo espiritual de lo psicológico Es la de un nuevo nacimiento espiritual de origen sobrenatural Por la obra regeneradora y sanadora del Espíritu Santo Cuyo fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza El Señor Jesús te dirija en este día mi querido amigo y mi querida amiga El Señor Jesucristo en nuestro texto de reflexión